Muy buenas amigos, un día más en la oficina, un día más abriendo sobrecitos Y hoy tocan mejoras de oro He hecho un total de 100 mejoras Y sí, he hecho Soy un trabajador, un minero del FIFA Ahí pillo la pala, pillo el gorrito de explorador Y de minero y de todo Me pongo ahí a buscar, buscar, buscar Y he encontrado, he encontrado cositas, muchas cositas Os preguntaréis si me canso de dar asco abriendo sobres La respuesta es no Podría estar así mucho tiempo, así que asports Abierto al amor con los sobrecitos Conquístame, dame cosas Pero antes de ver las 100 mejoras de oro Una cosita que quería comentaros importante Es una cosa que puede ofender a gente Si tú te ofendes con facilidad Te recomiendo, de corazón, que avances 20 segundos, 30 segundos el vídeo Y vayas ya con los sobres, porque quiero comentar una cosita Que sé que puedo ofender a la gente Estaba yo tranquilamente, aplatanao en el sofá Viendo el Real Madrid contra el Español Y dije, ay, mi sobre One to Watch ¿Dónde estará? Entré en la aplicación, vi que no estaba Pero vi que estaban Unos sobres promocionales, y dije, pues ahora un par Así, del pari El caso es que ha tocado Mbappé Sí, el Kylian Guiño al Madrid, es posible Era simplemente comentarlo Que tenemos a Kylian Mbappé Como primer propietario Y el otro que tenía, pues lo he vendido ¿Lo podía descartar? Podía Pero prefería sacarme un millón y medio de la nada Ahora sí, después de dar mucho asco Os dejo con las 100 mejoras de oro ¡Vamos allá! Tenemos un total de 100 mejoras Y cuando terminemos las mejoras Tenemos un sobre de 100.000 Así que chicos Vamos al lío Sobre de jugadores únicos Empieza la mejora Tiki, tiki, ti, ti, ti Vale, son intransferibles Siempre intransferibles Entonces siempre fuera ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Paña! Como estáis viendo un caminante A eso me refiero, chicos Son pequeños detalles ¡Olfatea! El caminante Porque ahora mismo la gente me dice El 4 que es mi cumple 1, 2, 3, 4 Tú te dejas guiar con las polladas del cumple Y estas tonterías Y mira lo que pasa ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Robertito! Me ha hecho el niño ¡Oh, 85! Poco se habla Medio pase veces 11, 12, 13 ¡Agarra que me crece! ¡Oh! ¡13! Guerrero, tío A este sí que le crece ¡Ué! ¡Ah! ¡Mira! Fácil y práctico, tío Casemiro ¿Tú te das cuenta Cómo no hace falta ir al 35 Para que te salga un caminante de 89? ¡MIMAR! Que no ¡Qué mount! Te has confundido, eh Te has cagado Es que siempre puede pasar ¡Ah! Bueno Ahí está ¡Bromesita! ¡Eh! Bonito color, eh Muy fácil Muy, muy fácil Es que es muy fácil Tú te das cuenta, ¿no? Tú te estás fijando, ¿no? La facilidad que tengo yo en este momento ¡Atonio! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh, eh, eh! Poco se está comentando esto, eh Y ahora mismo es el momento en el cual yo digo Pues, eh, eh Que no te confundas Que no es que yo sepa el secreto Que yo me equivoco como todo el mundo ¡Icono! ¿Cómo me ha salido un plata? Ah, no, no Es otro sobre Es otro sobre Es otro sobre Aquí está el de 100.000, chicos ¡Para el final! ¡Mira a Greg Bale! Como alguien se ponga farruco Le saco aquí el churro Y me lío, eh ¡Eh, eh, 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 eh! Joder, Ricardo Eres muy pesado, eh Chicos, intuición Por ejemplo ¡Pam! Intuición Siempre, siempre, siempre Uy, ¿se ha parado? ¡Oh! Tú me pasó, tío ¡No! ¡Ire intransferible! ¡La puta que me parió! Vale, chicos Yo creo que ahora mismo Es un momento importante Es un momento en el cual Toca estar como tranquilo, ¿sabes? ¡Oe, espera! Nada, chúpala Ni me ya por... Ya sé Que me toca aquí un caminante ¡Uh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah! Pensaba que era Courtois, tío Me cago en la puta que lo parió, tío Fuera bromas Te juro que estoy clamando Muchos caminantes, eh O sea, digo Sé que me toca un caminante Y veo que de repente Portero belga, tío ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! 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 Muy bien Oye, ¿qué pasa con los caminantes porteros? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora de repente Más al fondo, aquí ¡Oh! ¡Increíble, tío! ¡Carrón! ¡91 de media, niño! ¡Otro portero! Os presento el campus Olderiu and Company Campus de porteros Tenemos de invitados a Oblak A Handanovic A Chenchi A Castells Estamos todos Oblak es el más top De los que van a venir al campus Por ahora ¡Héroe! ¡Ah! ¡De la ley! ¡Ojo, eh! ¡Hostia, no, coño! Las promesas, joder Las promesas, las promesas Las promesas Que me lia, me lia Me liao, me liao ¿Cómo va a ser el de la ley? ¡Antonio! Lo de las gafas así rotas Pearson Tío, fuera coñas Pearson ¿Tú no te has planteado El tema de esquilarte? No hablo de cortarte el pelo ahí De esquilarte De ir al veterinario Mucho pelo Pearson, eh Tremenda ovejita ¡Ojo, panel Brasil A Artur Este es un sobre que No se le da bola Y muchas veces tiene cosas No se le da importancia Y tiene otro Artur ¿Qué le quiere pasar a Artur, chico? ¿Qué quieres? ¿Una foto? ¡Ojo, panel! Bah, se están repitiendo ya, chicos ¡Ojo, otro panel! Pero vamos a... Espera, espera, espera O sea, antes Artur Viene Artur O sea, primer sobre Artur Siguiente Artur Matip Este Matip Y el siguiente O sea, vamos a ver ¿Qué está pasando? Si en el siguiente toca Hamsik Yo no entiendo nada ¡Ah, Correa! Pensaba que era Icardi Me iba a cara en la puta que lo parió Vamos a confiar en un caminante No, vale, vale, vale Me he pasado, me he pasado, me he pasado Lo sé, lo sé, lo sé Tellez no está mal, chicos No valdrá nada, ¿no, Tellez? No creo Tellez vale 1.200 Bueno Uno con la minga Me parece buena idea, la verdad Primero movemos con la minga Pam, 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 pam La verdad que Rudiger Me extrañaría mucho que no ¡Iff! ¡Eh, Cucú! Ojo, eh Ojito, chicos Este no está mal, eh Vale, sus veintipico mil monedas Otro panel Estamos bien, eh ¡Abumillang! Vale, para hasta este año Le han bajado el ritmo La madre que lo parió Hostia, 35.000 monedas ¡Y un if! Oye, hoy me están tocando muchas cosas En plan No me he tocado en Mbappé No me he tocado Nazario Me refiero No me he tocado un millón de monedas Pues como que todo el rato me tocan cosas Me gusta O sea, prefiero casi esto que lo otro O sea, me parece más divertido Lo otro, pues sí Te toca Mbappé, pues felicidades Te toca Lewandowski, pues felicidades ¿Sabes? O sea, eso está bien, ¿sabes? Pero, en cambio Es un pagovening un poco más dinámico ¿Sabes? Que sí, que te toca Lewandowski Y los celebras igual Y lo bailas con él Pero realmente me gusta más Que vayan tocando cositas más útiles ¿Me explico? Es un secreto Que tu mirada Y la mía presentimiento Oye, está siendo un cachondeo, eh Bueno Bueno, bueno, no Es una puta mierda Pero vaya, que lo vendo Último sobre, chicos De los promocionales Que nos han sacado ahora mismo Con esto Tenemos un paneluqui Que es Brasil Y es Fernandinho Puta mierda Entregamos ya la plantilla Y tenemos un sobre de 50.000 Que será intransferible A ver, yo creo que nos darán más de lo mismo Ah, no sé, 50 ¡Hostia, IF! Fenomenal Esto sí fue una tontería Va muy bien porque de repente Un día, dentro de no sé cuánto tiempo Me dicen Plantilla con un IF Y yo ¿Eh? Tengo unos cuantos ¡Ojo! ¡Modrich! Mira, Luquita Mira Piqué Otro caster de los cojones ¿Lo hemos dado antes? Otro panel ¡Maestro! ¿Cómo estamos, niño? Estamos jugando bien nuestras cartas, chicos Para, 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 para ¡Ay, Busy! ¡Ataca, ataca! Busy ¡Tiki, tiki! Oye, me está pareciendo una demencia Lo que está tocando, eh ¡Oh, inspector! Bueno, delit ¡Y Camaminga! Fenomenal Le ha tocado a un caminante Preguntan ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, un momento, para, un momento! Acaban de preguntar Si ha tocado a un caminante 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vamos a ver ¿El bicho? No sabía yo que de repente Lodeiro era el bicho Que a lo mejor sí, eh A lo mejor es un apodo que tiene Voy a buscarlo Buena forma de pelo Pero a lo mejor ya se intuye un poquito ahí Donde empieza y donde acaba Chicos, hay que darle sin pensar O sea, es todo automático En plan, todo es Pam, pam, pam Consejo del Tito Colde, ¿vale? Que no digáis en el 5 estatal En el 7 estatal Porque te precipitas Como el de antes que ha dicho Mbappé está aquí Y era Grealish Yo te recomiendo que me digas Por ejemplo En el 11 hay algo Vale, voy a abrir la chusma Que tengo por ahí Y en breves tenemos ya el de 100.000, eh Abrimos la chusma esta Que tenemos por aquí aún, tío Ah, pues es pa' Hostia, digo, como sea Como sea ahora mismo L.I. Francés En estos sobres Que el máximo es 83 Yo ya me despido de la vida Me quito las gafas Que me estoy quedando bizco, eh Y no queremos esto ¡Ojo, Laurence! Ahora sí que así, chicos Solo quedan 6 Ya no se ha dado caso Yo ya confío solo en la intuición Punto y final, chicos Pope Intuición pura y dura Chicos, después de 100 mejoras Llegamos a la última mejora Dos jugadores oro únicos Ha sido un auténtico recital Fiesta de caminantes Pero terminamos con una auténtica mierda Como era evidente Portugués E I Diego J Venga, toman por culo Diego Que encima no se va ni Diego Creo que hay días que son importantes En la vida de alguien Vamos a vestirnos oficialmente de explorador Preparaos Sobre de 100.000 Mínimo O sea, garantizado Un 84 Tres Dos Uno Confiamos, chicos Le damos ¡Márez! Bueno Que no está mal Que no está mal Pero Márez ¿Qué hay dentro? En plan Es caminante O sea, no es una F Estratosférica Pero ¿Qué hay dentro? ¡Yo Gómez! ¡Te pillé! Yo Gómez, sí Intrans Bueno, bien, bien, bien Ah, coño, que es un sobre Intrans Hostia, vale, vale, vale Un poco F, sí, chicos Un poco F, la verdad que sí Pero bueno Márez Pues intransferible Para eso está Unif Vela y ya está Y de aquí 4.745 moneditas ¿Vale? Ya habéis visto, chicos Que a pesar de no sacar Ningún icono Ningún héroe Aunque me confunda Todo el rato Hemos sacado Un montón de caminantes Medias muy altas Bastante show Ahí con los petardos Y con los foguitos Así que Un día más en la oficina Seguimos Así que hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!